¿Dónde está? Pablo, ¿dónde está? Pablo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pablo, ¿dónde está? Pablo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Marifer? 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pablo, necesito a Pablo ayudar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Marifer? 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 ¿Me puedes mandar una ambulancia, por favor? ¡Ayúdenme! ¡Marifer! ¡Marifer! ¿Me puedes mandar una ambulancia a Gutenberg y Michelet? ¡Por favor! ¡Marifer! ¡Marifer! ¡Ayúdame a alguien, por favor! ¡Ay! Isabel, ¿cómo está? No ha salido el doctor. Es mi culpa, Isabel. Todo esto es mi culpa. Y si le pasa algo a mi hija, no me lo voy a perdonar nunca. 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 Lo odio. No sabes cuánto odio ese tipo. Ay, amiga, qué mala onda que lo tengas que aguantar. No entiendo tu mamá cómo se casó con él. La hace como se le da la gana. Ya sueño de su restaurante y ni siquiera le da dinero más que para la comida. Y cuando yo necesito algo, mi mamá me lo tiene que dar escondidas de él. ¿Y cómo le vas a hacer para comprar el vestido de la fiesta del cole? Ay, no sé. Mi mamá tendrá que convencer a Jorge de que le suelte la lana. ¡Suerte! ¡Ahorita vengo! ¡Ay! No sé qué le ves. Nada. Es amigo de mi hermano. Pues se siente mucho, ¿eh? ¿Qué onda, Alex? ¿Qué? ¿Ya me vas a presentar a tu amiga? No le caes bien. Si no me la presentas te voy a subir el precio. Ay, no, no inventes. ¡Es una porquería! ¿Cómo aceptas que nos mandan carne de segunda? Hola. Oye, ¿quieres el gerente de este lugar? Es increíble. Tengo que secar todo personalmente como siempre. Hola. Este... Yo soy la dueña de la tienda de cupcakes que está aquí a la vuelta. Y les traje unas muestras de nuestros productos. Nuestros postres los elaboramos aquí mismo. Ah, bueno. O sea, está bien. Pero, ¿qué te parece si igual les dejo las muestras para que los prueben? Está bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Isabel. Hola. Hola. Yo soy Jorge. El dueño del restaurante. Ah, perfecto. Pues, mira, si necesitan más, aquí estamos muy cerquita y les dejo mis tarjetas. Claro que sí. Va a ser un placer volverte a verlo. Gracias. Bueno, hasta luego. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Prueba. Pero estoy haciendo los postres de hoy. Te digo que pruebes. Así deberían de saber los postres que se hacen en el restaurante. No como las porquerías que haces. ¿Cómo dices eso? Porque es la verdad. Es más, a partir de la próxima semana voy a hacer los pedidos en la cupcake quería. Qué bárbaro, Jorge. Ay, no te mortifiques. Es que no sé qué estoy haciendo mal. Ay, bueno, mira, si va a encargar los postres a otro lado, mejor, menos trabajo para nosotras. Pero es parte del concepto del restaurante. Todo se tiene que elaborar aquí. Mira, así pasas más tiempo con tu hija y podemos aprovechar el tiempo para hacer más cosas. Ándale, vamos a trabajar que tenemos muchísimas reservaciones. Te he dicho mil veces que tienes que limpiar bien las mesas. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con mi mamá. Está ocupada. Necesito hablar con ella. Oye, me estás lastimando. No te estoy haciendo nada. Si quieres hablar con ella, hazlo cuando acabe. No vengas a quitarle su tiempo. Órale. Órale. Ándale, ándale. Te odio, imbécil. Esto está mal. ¿Qué tiene? Está pasada la carne. ¿Qué no ves? La pidieron bien cocida. Cocida. No quemada. Vuelve la cerca. Vuelve la cerca. Fue muy buen día. Qué diferencia cuando llegué yo aquí. ¿Quién es? Es Marifer. Quiere saber a qué hora voy a llegar a la casa. ¿Qué le dijiste? Pues que estoy esperando a que termines. No tienes por qué esperarme. Te puedo decir cuando quieras. No me molesta. Mira. Prefiero que te vayas. No me gusta que me estén presionando. Pero no hay problema, de verdad. ¡Que te vayas! Como quieras. Pido un taxi. ¿Qué? No sé a qué hora vaya a acabar. No voy a andar por la calle con todo este dinero. ¿Sí? No sé a qué hora vaya a acabar. La próxima calle a la derecha, por favor. Le dije que la calle de atrás a la derecha, señor. Señor. Señor, ¿quién está escuchando que la calle de atrás a la derecha? Regrésese, por favor. ¿A dónde me lleva? Señor. Señor, le estoy hablando. ¿A dónde me lleva? ¿Mamá? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Estás transparente? Me vine en un taxi y... ¿Te hizo algo? No, 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 no. Solo se pasó de la calle y me asusté, pero nada más. ¿Y por qué te viniste en taxi? ¿Y Jorge? Se quedó en el restaurante haciendo el porte de caja. Pues te hubiera dado el coche. Si me vine sola es porque querías hablar conmigo. Bueno, pero no era tan importante. Bueno, pues ya estoy aquí. Lo que pasa es que va a haber una fiesta en la escuela para recaudar dinero para la... para la graduación. ¿Y tienes que pagar algo? No. Vamos a vender boletos. Pero necesito un vestido y unos zapatos. No, no. Le voy a tener que pedir a Jorge. Ay, a Jorge. ¿Por qué le tienes que pedir a Jorge? Ay, por favor, hija. Ya hemos discutido esto muchas veces. Y no me voy a cansar de decírtelo, mamá. El restaurante es tuyo. La casa es tuya. Todo es tuyo, mamá. Nada es de él. No seas injusta. Acuérdate de cómo estaba el restaurante antes de que Jorge se hiciera cargo. Porque era nuevo, mamá. Apenas lo abriste. No le debes nada a él. No, claro que sí. Sería una malagradecida si no reconociera todo lo que ha hecho por nosotras. ¡Ay, estoy harta! Harta de vivir lo mismo de siempre. ¡Harta! Llegaste rápido. ¿Cuál era la urgencia de tu hija? No. Ninguna. Eres muy mala para decir mentiras. Bueno, no era nada importante. Pues para ella era como una cosa de vida o muerte. Porque te fue a buscar al restaurante sabiendo que estabas ocupada. ¿Me fue a buscar? Sí. Pero le dije que si quería hablar contigo que se esperara hasta que llegaras a la casa. ¿Pero por qué no me avisaste? Porque estabas ocupada. Bueno, ¿qué quería o qué? Lo que pasa es que necesita un vestido. ¿Necesita? Sí, para un evento de la escuela. ¿Y se lo vas a comprar? No tengo dinero. Quería pedirte... ¿Cómo que no tienes? ¿Que no te alcanza con lo que te doy o qué? Bueno, sí. Pero no para los extras. Es que no tiene que haber extras. Además, ya es hora de que tu hija se ponga a trabajar para sacar para sus gastos. Ay, solo tiene 16 años. Está estudiando. Está en perfecta edad para que empiece a aprender lo que cuesta ganarse el dinero. ¡Que la vida no es tan fácil! Ay, por favor, Jorge. No quiero que a mi hija le falte nada. Es lo único que te pido. Ya te dije que no hay dinero. Si quieres, dale del gasto que te doy. ¡O que nos saques de otra parte! ¿Y a dónde vas? ¡A dormir a otra parte! ¿Qué pasó, ma? ¡Shh! ¡Shh! Mamá, para tu vestido. ¿Te lo dio, Jorge? Tenía un poco guardado para una emergencia. No es justo, ma. Cómprate tu ropa, mi amor. Están muy fuertes, eh. Aguas. Muy bien. Muy bien. Saludos. Hola. Si buscas a Alex, no sé si ya llegó, eh. No, de hecho, te estaba esperando a ti. ¿Para? Sí. Bueno, pues mira, Alex no quiere que te conozca, pero yo sí. ¿Neta? ¿Una flor? ¿Te parece cursi? No. Me parece un súper detalle. ¿Y cómo te fue ayer con los restaurantes? Bien. Fui a dejar unas charolas aquí al restaurante a la vuelta. No. ¿Con el dueño que está guapísimo? ¿Lo conocés? ¡Ay, claro! Niñas, 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 ¿necesitan algo? Ay, Poncho, estamos ocupadas. Ay, pero, pero yo quería... ¿Qué no tienes nada que hacer en el dicho? Sí. Ándale, Ponchito, ahuécale que estoy hablando aquí con la dueña. Ay, qué mala. ¿Por qué lo tratas así? Ay, porque así les gusta. Entre más mal los tratas, peor andan detrás de ti como perros falderes. Eso sí, pero es Poncho. Ay, bueno. Hola. Hablando del dueño. Hola. Hola. Vengo a hacerte un pedido. Ah, este, pues, Marietta es la encargada. Si quiere, pídaselo a ella. Sí, sí, yo con gusto la atiendo. Entonces, cappuccino y pastel de zanahoria, ¿verdad? Sí. Gracias. Ay, Poncho, de veras que estás bien menso. ¿Por qué? Por Marietta. Te trata de la patada y tú ahí estás, atrás como mosca. No me trata de la patada. Ah, no. Entonces, ¿qué? Me gusta, está muy linda y además es muy buena onda. Sí, y eres un caso perdido. Pero como dice el dicho, cada quien se busca su cebolla para llorar. Yo ni estoy llorando. Hola. ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿Por? Obvio, porque me gusta. ¿Ya compraste algo? Sí, pero me faltan algunas cosas. Todo está muy caro. Por el dinero no te preocupes. ¿Cómo crees? No, de verdad. Si necesitas comprar algo más, cuenta conmigo. Me voy a dormir. Llevame un vaso de agua. Sí. ¿Marifer? Marifer. ¿Por qué llegas hasta ahora? Vengo de comprar mi vestido. Ay, por favor. Las sientas no están abiertas tan tarde. Bueno, fue a cenar. ¿Y con quién? Con Alex. ¿Y qué compraste? Pues lo de la fiesta, ma. Obvio. ¿Y de dónde sacaste tanto dinero? Lo que te di no te alcanzaba para comprar tantas cosas y mucho menos de estas marcas. Así que dime de dónde salió el dinero. Bueno, lo compró mi novio. ¿Quién? ¿Qué, cuál novio? ¿Quién es? No lo conoces. ¿Es del colegio? No. ¿Qué clase de novio te compra cosas tan caras? Pues uno que no te quita mi dinero y me quiere. ¿Sí, mamá? Y mucho menos me ve la cara de tonta como a ti. ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Qué demonios estás aquí? ¿No te dije que me quería dormir? ¿Qué es que me lo traes con tu hija? No, nada, nada, nada. Entonces déjate hacer ruido. ¡Hija! ¡Marifer! ¡Ábreme, hija, por favor! ¡Necesitamos hablar! Mi amor, perdóname, no... No quise. No quise. No quise. No quise. No quise. Está súper lindo. Y además, ¿qué tiene que venda medicinas? Es ilegal, Marifer. Pues tú también le compras, ¿no? Bueno, solo le compré una vez y eso no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hace. Pues a mí me vale. Además, no vende drogas. Si ahorita es ilegal, es porque te están pidiendo receta para todo. Tú no sabes qué más vende. Ten cuidado, amiga. Es lo único que te digo, por favor. Está celosa. Por eso no quieres que salga con él, ¿verdad? Para nada. Oye, como que esta piensa está muy fresa, ¿no? Pero no te preocupes porque eso se va bien la paz. No. No. Estoy muy bebida, pero sí puedo. Oye, ¿y no quieres algo para que se te baje? No, estoy bien, gracias. Bueno. Oye, ¿sigura que no te vas a meter en bronca con tus papás? No tengo papá. Y mi mamá está trabajando en el restaurante Y llega hasta la madrugada ¿O sea que está sola? Sí Bueno, pues cuando me vaya No se te olvide cerrar con llave Y abrirle a nadie Sí, ya lo sé Gracias por llevarme a la fiesta Y por todo lo demás Oye ¿Y por qué no me dijiste que era la primera vez que lo hacías? ¿Estás enojado? No, 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 no es eso Pero me hubieras dicho ¿Y si hubieras sabido que era virgen? ¿Qué? ¿No hubieras estado conmigo? Eh, yo no dije eso Ay, hoy fue un gran día Te dije que los nuevos postres iban a ser un éxito Sí Como siempre tienes razón ¿Oíste algo? No Marifer Hija Contéstame, contéstame ¿Qué pasó, ma? Quiero hablar contigo Es muy tarde y estoy cansada Me siento muy mal por lo que pasó Bueno, ¿qué no entiendes tú, mamá? ¿Y esto? ¿Quién es este imbécil? Bueno, yo ya me iba a ver Ya te pasé ¡Uno! ¿Qué pasa, Jorge? ¡Suéltalo! 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 ¡Marifer! ¡Déjala! ¡Es mi hija! ¡No la quiero volver a ver en esta casa! ¡No puedes decir eso! ¡Ya lo que puedo! Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo quiera Por lo menos que un doctor te vea la nariz Tal vez te la rompió Me dijiste que no tenías papá ¡Ese tipo no es mi papá! ¡Suéltalo a tu padrastro o lo que sea! Tampoco, está casado con mi mamá nada más Pues es un imbécil ¡No sabes cuánto lo odio! ¡Nos quitó todo lo que teníamos! ¿Y sabes qué es lo peor? ¡Que mi mamá hace todo lo que él dice! ¡No quiero estar ahí! ¡No quiero regresar a mi casa! Bueno, pues te puedes quedar aquí el tiempo que quieras ¿En serio? Sí Eres mi chava, ¿no? Perdón Jorge ¿Qué quieres? Por favor, te lo suplico Vamos a buscarla Ya te dije que no Es que no sabemos quién es ese muchacho con el que se fue